A mi la verdad es que no me hace nada en Sniper Osea, yo digo porque MW es super buen chaval A ver, estás de esos, eh No creo No, no creo, no Que con toda la gente que hay en 1600 puntos Casualmente No creo, no creo No pasa nada, eh Aquí, me hago 2b reset Cuidado, eh Deja de hacer clickbait, ¿vale? Vale, vale, perdón, perdón Nos bajamos los 2 pingüinos Tu Kiko, escuchame, hemos tenido un debate Yo y Rosary, ¿vale? Ostios Me he quedado sin fuerza Me he quedado sin fuerza Tu crees, osea, estuvimos hablando de que si te bajaras a 2 pingüinos, ¿vale? A puñetazo limpio A buena jugada, ¿no? Que jugadita, ¿no? Que tiki-taka, tú Pase, pase Pase Gol Espectacular ¿Qué iba a decir? Ah, sí, escúchame Tú dos pingüinos a puñetazo limpio Tú te dos bajas, Kiko Hombre Vale, y él ha dicho, si son emperadores, no Y digo, bueno, a ver, depende de la persona, ¿no? Te pones de que te bajes a un pingüino, Kiko, ¿eh? Claro, es que... A ver, que no me toco el bicho y ya toma por culo No, pero cuidado con la táctica de Rosary, ¿eh? Cogerte una pata al pingüino y reventarle contra el suelo Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh? Si pesa mucho, no puedes hacer eso, ¿eh? Bueno, a ver, depende Y el pingüino emperador ¿Tú crees que Dwayne Johnson de un puñetazo? Bueno, de un puñetazo a puñetazo limpio se le baja Dwayne Johnson, sí, de rock Hombre O sea, yo no Y Dwayne Johnson, sí ¿Sabes? Hombre, le parte el pecho al pingüino, ¿eh? Yo creo que habéis visto demasiadas películas de Dwayne Johnson, ¿eh? Nah, que está fuerte, ¿eh? Dwayne Johnson, cuidado, ¿eh? Ya, ya, pero... Que no es la potencia, es que... Es la técnica, es la técnica Tiene una capa de grasa que aunque le pegues con una bola de esta demolición, no te lo bajas, tío Cuidado, ¿eh? En todo el pico, entonces, ¿eh? Le mete un puñetazo ahí Bueno, quizá te ha reventado la mano, ¿no? Pues arrancar el pico, claro, pero... Me ha cogido el culo Nah, somos family friendly, ¿eh? También os digo, chavales Que nadie se pinche aquí que estamos... Matar pingüinos, super family friendly, la verdad No estamos... Nah, estamos hablando de suposiciones No seríamos capaz de hacer daño... Sí, soy yo O sea, ¿qué tal...? No, que me posiciono, que voy bien Que saco mi espada, tú Bueno... Siempre voy una primera vez, toma A ver... Ah... ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo Nah, estoy... estoy... estoy confuso, ¿eh? No, ya, tú estás carajotado, oye Te veo un peo de ese chaval No, oye... estoy reventado Oye, oye, ¿aquí no defiende a nadie? Sí, sí, estoy yo, no te preocupes Soy portero Pues estoy preocupado, la verdad Pues... Ah... Con esta confianza no llegamos a ningún dado, ¿eh? Tú ya Oh... No, que tapo Tú estás tan solido, ¿no? ¡Ah! Has solido a los tíos que te han pegado, tú Toma O voy yo La voy a seguir, ¿eh? Otra, 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 otra ¡Me he otra! ¡Paking, peking, peking! Nah, me he calentado No tengo turno ¿Qué pasa? Me corto yo ¿Para dentro? ¡Hombre! ¡No tengo que hacer nada! Es el mejor equipo de la historia ¿Papias del Picos? Es que no pensáis... ¿A que sí? ¿Qué se ha metido Stake hoy? Yo quiero Dicen desde mi chat, ¿no? Pues mira, hoy dormir 4 horitas, despertar con un susto de la hostia diciendo que tu novia se encuentra muy mal y que la lleves a urgencias Estar 4 horas en el hospital Opa, que luego te digan que está todo bien No, no, no sé, no sé, es que nos han dicho que está todo bien Bueno, pero... Pero que se encontraba Por si acaso Yo por un momento pensaba que era apendicitis, porque tenía muchos pinchazos en el abdomen Buf Pero luego han hecho las pruebas y han dicho que no, que no era apendicitis Nah, a ver... ¿La han hecho una ecografía? Si, ¿no? Si, de hecho se lo hicieron ayer Pues si le han hecho una ecografía y no han visto nada, es que... Le han dicho como no tenías ni fiebre ni nada, que siempre apendicitis va acompañado de eso, no sé qué No, hombre, no tiene porqué Pues el doctor ha dicho eso Ya, bueno, si le han hecho la ecografía... Bueno, se lo hicieron ayer, eso es la cosa Ayer también tuvo una prueba Bueno, pero... A ver, de ayer a hoy no tal... Venga ¿Puedes creer que yo a mí me han quitado apendicitis y... Y no me acordaba de qué dado era? Apendicitis Bueno, apéndice, coño Pero quito el apéndice Me ha quedado apéndice, perdón Que tuve apendicitis y no me acordaba de qué dado era Me ha quitado la apendicitis No, que no me acordaba de qué dado era, tú Mira que me lo han quitado a mí, eh Eso es el derecho, tú Bueno, eso me han dicho A lo mejor estás mentido y te han quitado el riñoncillo, eh No, cuidado, eh, cuidado, eh Cuidado, cuidado Uy, el niño tiene apendicitis Cuando me abrieron a aprovechar a los dos cabrones, eh El niño a los 23 años, uy, que cansado me encuentro Estoy todo reventado, ¿qué pasa? No entiendo Como que seré padre, ¿no? Yo no seré padre, ¿qué dices este, tú? ¿Otra? Hombre, toma Qué bonito Pa' ti Ahí lo ha debido Vamo' ganando 2-0 Que soy de este equipo, penta' we La verdad es que este equipo Nah, a mí ya me ha hecho efecto vivo profeno Y me he tomado un café No, yo ahora mismo voy podando rojo Que me voy a jugar al torneo Me voy a jugar al torneo Menúa combinación, chaval Que voy ahora mismo, voy dopado Estás pa' ahí a un festi, eh No, ahora mismo me pones Me pones de Electronica, Hardstyle, de esa, tú Y te pones, vamos, voy a tope Me ha matado No, cayó un señor ahí Me ha matado Ya viste No, 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 yo no voy a ser padre, no O sea, quiero serlo, pero no por ahora No ahora Más posibilidades que yo tienes, eh Así que A ver Bien, o sea, en plan Yo con ella no tengo ni un problema En cuanto a convivencia Es más el hecho de que, claro Antes vivíamos con mis padres Entonces la comida hecha La ropa limpia, tal ¿Sabes? Hombre A plato puesto Oye, primer partido, eh Muy bien Bien, chaval, bien O sea, cuando tú Dices cosas Son factos Factos Coño, vas a hacer un kickoff, tú Un kickoff, dices Muy bien Te parece bien, Rodri Si estamos jugando hasta las 7 Y a las 7 Jugamos el torneo SSL Con tu perdón Te lo digo, Kiko Con Torres Que también quiere hacer directo Y así Consiguimos el tituillo Vale, pero sólo Si Ganamos ese torneo Si no lo ganamos, no Si, si lo vamos a ganar Qué pregunta es esa Vale Es que hoy me tengo que terminar un video game Eh, que estaba jugando El Raft No, el... El Death Door El del pajarillo Eh, eh, me salió el tiktok, eh Tu y del Raft Está interesante, eh Me gustó Eh, está guapo La verdad A ver Al final no me lo he terminado Porque el modo historia es una mierda ¿Me la pasas? Eso es mejor como jugar con más gente, ¿no? Sí, sí Todo el mundo me ha dicho eso Que... Que las carencias de la historia Se compensan cuando juegas con... Vale Es que de hecho me... A mí me ha dicho su niña de jugarnoslo, ¿sabes? Es un juego que... Que con gente te lo pasas de puta madre, hostia Es que... No sé si lo has jugado ¿Te has jugado al... Al The Forest? No, pero todo el mundo me lo ha recomendado Claro Es que han sacado ahora el The Forest 2, ¿no? Creo Si Eso estaría interesante jugar Yo me pasé el The Forest Pero me lo pasé con Demenza Y Demenza estaba usando hacks Así que bueno No es que tuviera mucho merito Joder Andar a ponerte hacks en esos juegos, cabrón Es que claro Estábamos picando madera Y dijo Estoy hasta la polla Vamos a generar madera infinita, ¿sabes? Jajaja Culpa de él No a mí Culpa... Culpa al... Al juego, no al jugador, ¿no? Claro, claro No voy a cruzar, que no me fue A ver, y mira que éramos cuatro Porque creo que éramos Demenza, Marvy Y no me acuerdo quién era el cuarto, de verdad Si se ha dado o no A ver... No me acuerdo ahora mismo Oye, ¿y Marvy qué, tío? O pincheado ahí Ollísima Ya, ya, pero... ¿Y la relación con todo el mundo o qué? Uff No... Se ha vuelto... Con nosotros ahora se... Se vuelve a meter O sea... Tuvimos una conversación ahí potente Ah... Eso sí Y ahora ya estamos... Bueno... De hecho estoy hablando con ellos Guay, guay, guay Es un buen achon, eh, Marc Lo que pasa es que es un poco tonto Pero es un buen achon Bueno, bienvenido a Rogueli de España Aquí el que... Me han matado, equipo Que bueno De nada, eh, de nada De nada Que me han asesinado Estaban haciéndome focus, eh Y vosotros jugáis alrededor de eso Que bueno, equipo Me han matado ¿Este equipo estaba sin frenos? Pregunto, eh Equipo Aradon ¿Alguien que sepa de la SFD? Torres, estás En la tocha no No, porque... Porque... Yo juego contra gente de la tocha Y... Y... Y juegan, eh Si, de hecho Torres lo juega Yo... Yo sigo un poco de SFD Porque está Torres No, tampoco... Pues tío, este tipo de equipos Se podría apuntar al SFL Al WarMap Joder Si, yo de WarMap Yo no entiendo por qué se apunta tan poca gente, bro Bueno, ahora... El otro día tuve una reunión con ellos Y vamos a hacer varias cosillas Para... Pues ya te digo Hay muchos equipos semipros Que no se han enterado A ver, para mí... Yo voy a seguir jugando todos Las cosas como son Que es literalmente un buen prize pool Y no me supone... Me saco vídeo Haces content Claro, claro Y no me supone aquí una dificultad ganarlo Porque... No juega nadie así... Top, ¿sabes? Ya Con el debido respeto a los que juegan, ¿sabes? No, no... No, no... Es... Es... Es así... Tranqui... De hecho... Si ganamos un semanal con... Contra ti, de hecho, que fue... Con Ale... Que Ale es... Era GC1 ¿No? Que Ale no era GC1 Que si, que si... GC1... Kiko... Kiko... Tú que juegas todos días con él ¿Qué rango es Ale? No, pero Ale es muy bueno Comparado... En plan... Lo que pasa es que tiene ese rango porque no juega Pero Ale es bueno... Claro, pero el tío no jugaba como un GC1 Ni de coño, ¿vale? Claro, pero el rango que tiene es GC1 Estaba jugando mejor que Torres esos... Venga, venga ¡Uivo! 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 Pero no es culpa de Torres Es culpa de que él tocaba bolas y jugó muy bien ¡Qué factos! Acabas de entrar en Twitch La verdad Totalmente... Totalmente... Venga O sea... Factos... Backup también, ¿eh? Tú no puedes decir ni una puta palabra Porque te hiciste un equipo de tres RBCS Para jugar el torneo contra mí, ¿eh? O sea... Hombre, hombre Pero claro... A ver, tres RBCS ¿A qué te refieres? Torres y Samu A ver, si jugadores... Dos hombres y medio Sí, jugadores... Jugadores... Sí, jugadores buenos, ¿sabes? Sí Eso sí es verdad Sí Pero no... En plan, no... Podría haber abusado más, ¿sabes? Y no lo hice ¿Sabes? A Irox y Eddy, muchas gracias por los problemas, Capitón Podrías haber abusado más, más Sí Podría haber llamado el Marvy Por ejemplo Podría haber llamado... A las madres a... A CRR Por ejemplo Me vi el vídeo, me vi el vídeo Que... que no había visto en tu point of view Me... me divertí mucho Nah, es que además que... Me encanta el momento en el que... en el que... Hay un pequeño pánico generalizado de... Hostia, cuidado, cuidado Que está... que está haciendo tal... Que la estamos liando No, ya... Había... hay una... hay una... Que me cagué encima Porque me quedé uno... Uno contra uno contra ti Uno contra uno contra mí ¡Ah! Madre mía, me cae en 47... Y todo se ayuda Durante años ¡Ja, ja, ja! Menos mal que... Me cagué encima, tío No, pero menos mal que yo me quedé ahí quieto Y digo... No... No hubo castigo, eh No hubo castigo, eh Ya Pero bueno, a ver... También es verdad que... Para mí es mucho más fácil meter tres goles que para ti uno ahí, ¿sabes? O sea... No me parecía... O sea, no dije nada tampoco porque no me parecía compensado, ¿sabes? Mi equipo... mi equipo yo incluido también he jugado algo nervioso Yo creo que con un poquito de solidez y planteándolo un poquito más serio ¡Qué buena, Rondri! ¡Buena! Gracias Eh... De nada... De nada... Mmm... Andre, yo vi mejor que Torres ¿Viste la miniatura de ese vídeo este? Sí, 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 sí que la vi 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 Nada, es que últimamente con las miniaturas estamos traviesos Estamos jugones Y suéltalo de los puntos Tú eres a la lista, Rondri Yo sé a la lista, pero tú eres malo, Torres ¡TOMA! ¡TOMA! ¿Quiere...? ¡No! ¡Factos! 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 Si no crees que eres bueno genuinamente No, eso sí No juegas bien Buen sal, eh Voy para allá ¡Que buena, Kiki! Ah... Me tengo que meter un golazo, eh ¿Sabes? Vale, a ver si se lo vea Yo he jugado dos partidas modo automático Me he puesto a hablar de pingüinos y me he desorientado totalmente Es que te hablan de tu tema y se te... No, a mí me ponen temas así y yo me voy acá arriba, la verdad No te voy a engañar Adiós Oye, Kiko, creo que estás muteado porque si no te hubieras quejado ahí, eh Oh, eso es un tío muy silencioso No, no, estás muteado 100% Estoy esperando Nooo Estoy comiendo... Tortillas de trigo ¿Estás comiendo qué? Tortillas de trigo Sí He matado a este chaval ¿Llegas, Kiko? Ostias, que no llegas ¡Ay! Me ha parado tú ¿Alguien en medio? ¿Para ti? Me cago en la picha Me ha salido la fuerza Ojo ¿Popeito, Kiko? Mirad esto ¡Oh! Están pasando cosas A ver, voy a aparcar aquí para ver... ¡Se la come, se la come! ¡Soy muy malo! Me cago en la leche No, perdonad, perdonad Era Tik Tok eso, eh Era Tik Tok Toma Madre, pero cualada tan fuerte tú ¿Para ti, Kiko? ¿Para ti, Kiko? Toma Es que... Pilla esa tú Me cago en la... Ponla, ponla fuerte, ponla fuerte No he podido Otra vez, otra vez Toma Ya había saltado en la primera ¿Ola? ¿Ola? No había confianza, eh Kiko, metes pepo Ómate Últimamente, Kiko Estoy notando... ¡Izquierda, izquierda, Kiko! Eh, toma Esa era para él, esa era para él Joder, que buena No, se está sacando tiktoks aquí, Rostri y Kiko Y a mí no me tienen en cuenta para nada Vamos, Rostri y Kiko Que cátedra estamos dando, eh Rostri y Kiko Rostri y Kiko es mi nuevo nombre, eh Rostri y Kiko, eh Rostri y Kiko Rostri y Kiko Rostri y Kiko Derecha, derecha Vale Vale También te digo, quería subir puntos y estamos subiendo, eh Ay, ay, ay Eh, tengo 10 estaques Pero que 10 Di tu frase Ha troleado el pavo No te... No te... No te... No te... No te contengas Di tu frase Hombre Con estos 10 ya que más ya Coño Y esto Oh Fátil Rostri Que buena Oye, deberías hacer equipo, eh Yo creo que te acabo de conseguir un nuevo fichaje para tu equipo de la warm up arena, eh Arley, Joby es la primera persona que me pasa la bola en años jugando Rebel League Míralo Voy, 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 voy otra, voy otra Ah Ah, me he posicionado, bueno, bueno Está bien Me he meto agudazo aquí La marca No, la verdad es que no, no se ha despegado Bueno, yo me voy para atrás A meterlo Me sirve Buena No, dao esa humillación es que estamos pegando ahora mismo me parece prestado Uy, este equipo es ilegal, eh No, este equipo es ilegal Ya me te digo que malos son en este rango Uy La dejo derecha Uy, Torres ¿Os ha gustado? Si, a ver, derecha ha ido, pero claro, si vas mirando Derecha ha ido si lo miraba desde el otro lado, ¿no? Hostia Le he bompeado a ese, le he bompeado a ese No pasa nada, yo soy portero, chavés, acordaros, acordaros, mira, me quedo quieto A ver Hostia ¿Te dejo el turbo? Que buena Pinch, 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 que comen ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que ahí no estoy Quita ¿Cuál es tu plan? ¿Stake? Pasadla, mira Shot Fumar porros Pero vamos a ver, me llama drogadicto aquí, espero no diré, es miro en el directo Hombre, es que estás dando vueltas ahí como yo en el medusa Se lo come, se lo come ¿Como tenes medusa con el aline? Ja, ja, ja El roster de fiesta es un espectáculo, eh A ver, yo me gusto No, no, tú Saca dos pasitos prohibidos, eh Pues eso es, están ahí retenidos y ¡Ay! ¡Pum! Te de atrás, te de atrás, no pasa nada Bien, da la vuelta ¿Toma? Es que no No, no, no No es no, no No es no, eso está claro No es no Vale, voy yo Vale, me sirve No No, vale, vale ¿Kiko? ¡Ojo! ¿Qué dices? ¡Soy muy malo! ¡No! ¡Confíe tanto! No, no, y ahora Kiko, Kiko está en su pique No, te lo digo en serio Que ayer Kiko iba chetado, eh Y hoy No No sé que se ha tomado Será porque Kadi últimamente está ganando la diga Porque si no lo entiendo Yo con Kiko me he enfrentado en dos-es alguna vez Creo que me ha ganado él, eh Generalmente Bueno, Kiko Kiko aquí donde debes Es nuestro coach Suplente para Para la Valencia, eh Cuidado Ojo En principio vendrás, ¿no Kiko? Si te va bien Afuera Que en principio a Valencia vas a venir, ¿no? Uy, por intentar tirar Eh... Pendón Voy para atrás Si, a ver En plan, si puedo, si Obviamente, si me dan vacaciones Pues empieza a buscar Porque si ganamos este torneo de los jueves Creo que ya estamos casificados ¿Medio? Si Uff Uff Pero ya me ha incluido, eh He dado fake Hombre Muy bien Y ahora el siguiente nivel de complementación, ¿sabes? Claro ¿Medio? ¿Le da? ¿Un toquecito? Ese... Ese llora, eh No me ha parecido el gusto Tengo cero, ¿vale, chavales? No, no, no lo haces Estoy en regla número uno con un loco No, pero Kiko se la para, ¿vale? Ahí Kiko Se ha petado, esquivo ¡Eh! Se ha matado, eh Se ha matado la regla número uno Pues lo meto Toma Venga, instant karma, chaval Por romper la regla uno Que flig, eh Te lo digo A ver, no ha roto de manera legal, ¿no? No sé qué opináis Si alguien viene y bumpea el uno contra uno Se puede romper la regla número uno No, no, pues entonces es karma Tiene que ser karma para el que da roto O sea, ni uno de los dos Sino el que ha empujado, ¿sabes? Claro Claro Bueno, karma instantáneo, chaval La Rude One no se rompe A ver, yo soy de la creencia de que eso se puede hacer, pero queda feo Es como que alguien está excesivamente a tryhard rollo No, aquí estoy aquí Yo he hecho el RBCS el día uno creo que fue Sí Que fue Me quedé en Rude One ahí, literalmente medio partido Bien hecho Y no me rompí Es lo que hay que hacer No sé, rompe de Rude One Es que es lo que hay que hacer No sé, rompe de Rude One No sé, rompe de Rude One